Hola a todos vamos a seguir dibujando rostros tipo manga o anime y esta vez en tres cuartos vamos a hacer nuestro círculo base y dentro del círculo vamos a hacer un óvalo de esta manera vamos a dividirlo en cuatro con una inclinación aproximadamente a esta altura esta línea la vamos a inclinar un poco hacia arriba de esta forma vamos a prolongar esta y cuando lleguemos a esta altura lo que vamos a hacer es doblarla lo mismo hacemos en esta línea y lo mismo hacemos con esta otra línea ubicamos la mitad de este punto a este punto y nos vamos ligeramente hacia la izquierda trazamos una línea curva y esta la prolongamos hacia abajo más o menos a esta altura vamos a ubicar nuestro ojo y para este rostro los ojos los vamos a hacer de la siguiente forma aquí tenemos nuestra línea inclinada aquí tenemos nuestra línea inclinada esta nuestra línea de referencia y vamos a hacer trazos muy sencillos solamente vamos a darle un efecto a los ojos y lo unimos con una línea curva porque estos ojos es como si los estuvieramos viendo desde abajo nos apoyamos de la altura del ojo que acabamos de dibujar trazamos esta línea de referencia y trazamos el otro igual de forma muy sencilla solo de esta forma lo pasamos a nuestro dibujo tomamos como referencia la altura del dibujo del ojo que acabamos de hacer vamos a dibujarle su ceja y con referencia a la ceja vamos a trazar la nariz que termine en punta y lo unimos de esta forma vamos a hacerle el control el contorno del rostro aquí está el pómulo y para ese dibujo no le delimitamos la tercera línea que es el tamaño o la altura de la barbilla puesto que vamos a jugar un poco con esa altura vamos a bajar una línea vamos a hacer una barbilla muy muy larga aquí está la ubicación de nuestra oreja ya solamente le dibujamos su boca y vamos a definir nuestros trazos no sin antes dibujarle la ceja de este lado empezamos con los ojos lo mismo hacemos del otro lado ya solo rellenamos las cejas definimos la nariz nuestra boca y el contorno del rostro lo mismo hacemos con la oreja para el efecto que le estamos dando a este rostro vamos a dibujarle el cuello de esta forma vamos a trazar una línea purba para darle el efecto de que se está girando la cabeza o está haciendo un movimiento de ese estilo el complemento del cuello vamos a dar el efecto de un músculo el otro músculo la clavícula un poco de hombro y la otra clavícula vamos a definir el cabello te invito nuevamente a que me dejes en los comentarios como te está funcionando esta técnica si te está gustando también te invito a que le des clic a la campanita para que youtube te avise cuando suba nuevo video y sigamos dibujando juntos solo con con trazos con líneas curvas muy sencillas vamos a hacerle un cabello de forma rápida a este personaje y ocupamos la misma estructura en tres cuartos solo que le hicimos este doblez a las líneas para darle este efecto al rostro como si estuviera en movimiento como si estuviera haciendo un giro a su cabeza espero que les haya gustado de nuevo te invito a que le des clic a la campanita para que sigamos dibujando juntos sigue practicando dibujando atrévete todos los trazos son correctos y dale vida a tus personajes y nos vemos en el siguiente video